saludos 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 como están espero que estén bien y que hayan tenido una bonita semana y estamos ya en este quinto domingo del tiempo de cuaresma ya casi terminando la cuaresma así que en esta segunda edición de soliloqueando el evangelio vamos a seguir meditando reflexionando y orando esta palabra así que quédate a verlo y 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 bien, estamos de nuevo meditando 7 puntos, 7 claves para entender el Evangelio de hoy. Está tomado del Evangelio de Juan capítulo 12, versículos del 20 al 33. Tenemos en el primer punto a Jesús y los griegos. ¿Qué significa este texto de Jesús y los griegos? Pues sin duda alguna los griegos representan las primicias, las primicias de la humanidad, las primicias también de los gentiles que van hacia Jesús, que quieren algo de Jesús. Y por eso viene y le pregunta Felipe de Bethsaida a Andrés, Andrés y Felipe a Jesús. No es como aquel dicho que dice, ¿cómo es que dice Fabio? A ver si me recordás. El perro manda al gato, el gato al garabato. Es ese mismo. Ese es el dicho. Entonces, algo parecido, ¿no? Y aquí tenemos entonces esta recurrencia y vemos cómo esa primicia se convierte entonces en un primer gesto de acercamiento de aquellos pueblos fuera de Palestina. Punto número 2. Aquí tenemos la fe que acontecerá. Y es una fe que acontece plenamente después de la Pascua. Y sin duda alguna vemos cómo estos hombres creen en Jesús, hombres y mujeres, claro está. Y pertenece a los que creen sin haber visto. Por tanto, este texto de hoy es una recurrencia a que nosotros también podamos creer en él, en ese Mesías. Así como los griegos preguntaron a Felipe de Bethsaida y Felipe a Andrés y Andrés y Felipe a Jesús, etcétera, etcétera, nosotros también nos acerquemos a él para buscar la fe, buscar esa fe que solo encontramos en él en estos tiempos de oscuridad. Punto número 3. Tenemos una pequeña y brevísima parábola que Jesús nos expone en este texto del Evangelio de hoy. El trigo, ¿no? El trigo que muere. ¿Y qué significa ese trigo que muere? Lo cantamos a veces cuando un familiar se muere. Siempre es un canto que sale mucho para recordar esa vida eterna, ese fruto que muere, que nos va a engendrar vida. Entonces, esta pequeña parábola que Jesús nos expone es sin duda alguna ese texto en el que nosotros también tenemos que encontrar sentido al ultimátum de nuestra vida, al último momento de nuestra existencia. Y claro está que Jesús nos está exponiendo su muerte de una manera que la podamos entender, que la podamos comprender, que no sea tan fatal, que no sea tan terrible como a veces nosotros también entendemos la muerte. Por eso, entender cómo una semilla de trigo muere para dar más fruto, nosotros también de esa manera debemos de entender la muerte de Jesús, que ese grano de trigo que cae en tierra buena y sobre todo que da su vida para dar más frutos, más vida. Punto número 4. Para entender el evangelio de hoy, tenemos también el efecto universal de la salvación. Vemos cómo la salvación no solo fue para los discípulos de Jesús o para aquellos que conocieron a Jesús o escucharon de él o que creyeron en ese instante en él, sino que es para todos y todas. Es una salvación universal, por eso, esa muerte que Jesús está anunciando en este texto de hoy, es una salvación que consigue para todos nosotros. Y por tanto, desde el más pequeño hasta el más grande, nosotros también obtenemos la salvación. Punto número 5. Tenemos aquí en este punto para entender el evangelio de hoy, la oración de Jesús en Getsemaní. En el Getsemaní lo dicen los sinópticos, aquí no nos dice que es la oración en el huerto, pero que sin duda alguna encontramos esa oración en donde Jesús se siente frágil, débil, humano, con temor, pero acepta su misión, la misión que el Padre le ha encomendado y también abraza la voluntad del Padre. Y es por eso que esa aceptación de su misión le hace, sin duda alguna, no renunciar a ese cáliz, a esa nueva alianza que el Padre quiere hacer por medio de su Hijo. Y lo que se viene ahora es lo más importante de este texto. Punto número 6. Para entender el evangelio de hoy tenemos Jesús expresando al Padre que dé gloria a su nombre. ¿Qué significa eso de dar gloria a tu nombre, Padre? Es como la invocación recurrente que hacemos en el Padre nuestro. Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esa manera. Y por eso Jesús se dirige a él diciendo, Padre, da gloria a tu nombre. No te olvides de eso. Y Dios mismo se manifiesta en él, en el mundo. Y es por eso que nosotros también hoy elevemos una súplica confiada a él diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Acuérdate de esta humanidad que a veces te buscamos, a veces no. Pero que sin duda alguna por la fe, por la fe que estamos llamados, llamadas a buscar en él, en ese misterio, es entonces que vamos a entender cómo él va a tener sentido en nuestra vida. Punto número 7 y último punto para entender el evangelio de hoy, tenemos la promesa, la palabra última de esperanza. Y esa es como lo que nos deja este evangelio de hoy. Surge una voz, una voz que sale de lo alto, ¿no? Muchos pensaron que era un trueno, era un ruido, muchos pensaron muchas cosas. Pero era la voz de Dios, dice el evangelio de Juan, y dice, lo he glorificado y lo volveré a hacer. Es la esperanza de Dios Padre. Que sin duda alguna, la muerte, ese grano de trigo que va a morir en la cruz, Ese Jesús que está anunciando su pasión, muerte, tiene otra esperanza, otra dimensión, la vida eterna. Lo glorifica, lo resucita. Y es ahí en donde esa promesa que hoy nos la hace el Señor, debemos de creerla y debemos hacer la vida. Porque esa vida eterna que Él ofrece, esa vida eterna que Él nos da, no es cualquier vida, No es cualquier estancia, no es cualquier situación pasajera como un sentimiento, como una emoción. Pero, que de otra manera, tenemos presente que el Señor ha glorificado a su Hijo. Lo ha hecho en el pasado y lo volverá a hacer. Así que no se preocupen, es una reiteración, o podemos decirlo de esta manera, en otras palabras. El Señor nos está diciendo, lo van a matar. Pero no se preocupen, porque lo voy a glorificar, esa es la promesa. Entendamos entonces, que el Señor está de nuestro lado. Llamémosle Padre, para que Él nos dé vida eterna, se acuerde de nosotros. Y nosotros también, por medio de la fe, creamos que Él está con nosotros. Y que este domingo también nosotros, podamos hacer efectivo el reino de Dios. Glorificando al Señor, y sabiendo que se aproxima ya la semana grande, la semana mayor. Ya falta poquito, una semana para eso. Así que terminemos de prepararnos, porque algunas cosas tenemos que seguir cambiando de nuestro corazón, que no están bien. Así que, hermanos y hermanas, les deseo que tengan un feliz domingo, una feliz semana. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Espero que te haya gustado este video, y te invito a que compartas este video, para que otras personas también descubran qué es lo que el Señor quiere decirles a través de la palabra. Por lo menos los domingos, ya que todos los días el Señor nos habla. Y bueno, te invito a que te suscribas, y sobre todo a que compartas este video. Ya lo dije, ¿no? Sí, ya lo dije. Y muy bien, no pasa nada. Y nos vemos en la próxima, con un nuevo video en Soliloqueando el Evangelio. Bendiciones. 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 Bendiciones.